Música 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 Y hoy se resiente el corazón Siento algo más que una ilusión Que hace mal aquella edad Es algo nuevo que va entrando Se va imponiendo, lacerando Al un rincón de mi emoción Y aquí está pues esa edad Que ha de venir de encontrar Sin soñar frente a su propia imagen Y aquí está pues esa edad Que ha de venir de encontrar Sin soñar frente a su propia imagen Y aquí está pues esa edad Música 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 Me traje un brinquete. ¿Qué nombre le pusiste? La. Mi hijo. El mar de Ítaca está tranquilo. Los dioses descansan, pero solo en apariencia. Y a los bravos guerreros de deseo esperan otra vez en sus barcas para partir a la guerra necesaria contra los troyanos. La guerra necesaria contra los troyanos. Amén. 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 Amén.